¡Buenas gente! Ya estamos aquí una semana más con un análisis más y hoy estamos aquí para hablar de Redfall. Sí, señoras y señores, estamos hoy para ponernos con el pedazo de juego que nos ha sacado Microsoft para el Xbox Game Pass. Notéis un poquito mi cachondeito, ¿vale? No va a ser una reseña al uso si es la primera de videojuegos que veis aquí. No van las cosas por aquí, pero es que, hostia, este juego me ha tocado un poquito los pelotos. Estoy grabando esto el día siguiente prácticamente a haber recuperado la voz. Si veis cositas extrañas, la cosa por allá. ¿Qué es Redfall? En este juego encarnamos a uno de cuatro personajes que están, que aparecen en la población de Redfall por un motivo u otro. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué hay? Pues básicamente que una serie de experimentos genéticos han hecho que unos personajes, no voy a entrar tampoco demasiado en la trama, porque para una cosa que tiene más o menos decente, tampoco nos vamos a meter mucho en ella. Aquí hacemos las reseñas sin spoilers. Pues esta gente se ha convertido en una especie de vampiros, ha tapado el sol en esta zona o al menos lo suficiente como para poder salir a la calle sin quemarse y nosotros estamos aquí para intentar salvar el culo y reventarlos lo mejor que podamos, ¿vale? Este es el punto de partida del juego, que no está mal, cada personaje tiene un poquito trasfondo, la historia de Redfall, pues mira, tiene su interés y para mí no sería el punto negativo principal de este juego. Es un juego, un shooter-looter, cooperativo, con lo que la trama, por mala que sea, no nos vamos a meter con ella porque, a ver, ríete tú también del Back 4 Blood, ¿vale? Luego, técnicamente, aquí yo creo que es donde le podemos dar de hostias hasta en el cielo la boca hasta que le dé la cabeza a la vuelta para atrás, ¿vale? Hostia, mi experiencia con Redfall ha sido malísima y es por el apartado técnico, que si lo ves en parado, si lo ves en estáticos y tal, de salida ha salido 30 FPS, todo esto se puede llegar a perdonar. Lo que no se puede perdonar es que te pongas a jugar ya 10 minutos y se te cuelgue la consola. Que se me ha colgado la consola, una Xbox Series X se me ha colgado jugando a esto y no una vez, ni dos. Es que el desgraciado, el día de salida, no, la semana de salida es que no duraba 20 minutos seguido jugando, que la cosa petaba, 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 petaba y no había manera de jugar. Hostias, de verdad, estas cosas que se hay que sacar las puliditas. Yo puedo entender que Microsoft tuviera prisa, que viera que el catálogo del Game Pass, pues le hacía falta algún exclusivo, que la gente del Dishonored estuviera a trabajar bastante fino. Dijeron, pues mira, metemos un poquito de prisa a esta gente, que no nos va a fallar, que saquen el Redfall ya y bueno, tenemos una gente entretenida un mesecito o dos, hasta que salga el Showcase, bueno, Showcase no, la conferencia de Microsoft del Noe 3 y luego pues bueno, ya os tenemos entretenidos hasta que salgan los juegos Starfield y todas estas cosas. Como idea no está mal, lo que pasa es que si sacas el juego que está en el otro y no funciona, pues para qué leches lo sacas, que lo único que haces es, pero para qué pago yo esta mierda, me sacan juegos para uno que hacía una pinta medio decente, pues vaya una chusta, hostia, devalúas mucho el valor de tu producto y luego los juegos Starfield no tienen la culpa, hay mucho indie, jueguito que tiene ya un tiempecillo, pues que vale la pena jugarlos, pero los gordos, los propios de Microsoft, pues coges y dices, venga, vamos a jugar el de Vampiro, lo nuevo de esta gente, pues y no funciona, pues mal, tíos, mal, 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 muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Además, cuando es un ecosistema cerrado, la consola va sobradísima para mover esto a 60 FPS, yo, sinceramente, el fallo de salida de este juego no lo entiendo, si le hacían falta 3, 4, 5 meses más para salir bien, para salir pulido, para salir que funcione, o sea, es que lo único que le pido yo a un juego es que lo instalo, me ponga a jugar y pueda jugar, no es tan complicado, es que no es tan difícil, al menos yo entiendo que no tiene que ser tan difícil, mira, por ahí tengo, no se ven, pero aquí hay juegos de la Master System, que los ponías y funcionaban, que tienen un puñado de años, que Redfall ha salido en 2023, que esto tiene que funcionar, al ponerlo en la consola, no puede ser que esto funcione así, y luego lo que decía de los problemas de la rendición, veis, he perdido la R, no la han escudido, lo he preparado aún por la mierda del virus, la bacteria del cuello que me ha tenido hecho aquí. Total, que no puedes tener el juego así, total y absolutamente broken por todos lados, no puede ser, que acabarse la partida es un poquito un dolor de huevos, que me ha costado mucho, luego está el problema del framerate, que no es estable, que no llega a los 60, tenemos el problema de la IA, que es para pegarse un tiro en la polla, o sea, es que os lo digo así porque es como lo siento, no puede ser que te estés acercando por detrás a un enemigo, para apuñalarlo por la espalda con una estaca muy fuerte, y un vampiro de la paja no se dé cuenta, es que no, esos son fallos muy gordos, y de falta de testeo, y yo creo que a este juego le ha faltado un testeo brutal, 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 porque luego jugablemente cuando el juego funciona, funciona bien, no deja de ser un shooter-looter bastante, bastante del montón, que ya hemos visto en juegos anteriores, como he dicho antes el Back 4 Blood, vale, bien, pero para echarte unas pachangas, matar vampiros con tres colegas más, el juego debería funcionar bien, y no es aburrido, tiene cada uno sus poderes, sus cosas especiales, un puntito macarrilla que le hace entretenido, el diseño de niveles, el diseño de Redfall de la ciudad en sí, a mí me gusta, creo que está bastante bien parido, pero luego te pasa eso, que dices, bueno, yo voy a ir en sigilo, y el sigilo no funciona porque no hace daño extra, entonces te acercas por detrás, le pegas la hostia, no lo matas, porque no está bien hecho, y coge y empieza la ensalada de tiros, pues para eso empieza la dispara ya directamente, si total, tampoco me va a servir de nada en el sigilo, y tiene muchas mierdecitas de estas, que se cargan la ambientación, que se cargan el que estés metido allí, que se cargan la inversión del juego, y para un juego con el presupuesto, que se entiende que ha tenido Redfall, con un juego que es, yo creo que es la gran apuesta de Microsoft para la primera mitad de año, salió el jefe de Rush, que salió bien, pero eso fue una sorpresa, el juego anunciado, el juego gordo, el juego de un estudio reputado, era este, era Redfall, lo que nos tenía que tener entretenidos por la primera mitad del año, y ha salido muy mal, hostia, que a mi me sabe mal, que estoy pagando el Game Pass, y al final lo estoy disfrutando más por los juegos pequeñitos, y creo que me está dando más valor a fecha de hoy, ya veremos a partir de septiembre cuando empiecen a salir los Starfield, y todos estos juegos, vale, pero que me está dando más valor el de Sony, que al menos, pues me saca juegos que funcionan, que tiene un año, que tienen dos, pero mira, salen juegos propios, que salen juegos que no están mal, y estoy jugando más al final a este que a la Xbox, es que manda cojones que las consolas salieran cuando salieron, ya vamos para, este va a ser el tercer año, si no recuerdo mal, y estemos como estamos de catálogo Microsoft, y el poco que sacas no funciona, no, 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 de exclusivos que hemos tenido, exclusivos gordos de Microsoft que ha habido, el Halo, que salió, bueno, de aquella manera, pero el juego está bien, el Forza, que es una pasada de juego, y ya está, y por el otro lado, pues mira, te han salido el God of War, el Horizon, el Demon's Souls, el Gran Turismo, el Ratchet & Clank, pues hostia, menos he tenido un par, tres de juegos gordos, grandes, que te justifican la compra de una consola al año, con esto no lo justificas, y si el juego hubiese salido más pulido, no te lo justificaba, pero decía, bueno, es otro juego de Microsoft guapo, pues lo tienes allí, lo juegas y lo disfrutas, y no, no ha sido así, vale, me he dejado el Flight Simulator, me he dejado el Age of Empires, pero no nos entendemos, vale, juego gordo de venderte consolas, un juego nuevo de la gente del Dishonored, pues podía funcionar, podía haber sido uno de esos, y no lo ha sido, ha sido un puto desastre, en fin, que ya está, me dejo de vinagre, que normalmente, siempre traigo juegos, a mí me gusta todo lo que juego, y yo lo disfruto, si le he encontrado cosas buenas a esto, pero hoy me tenía que desahogar un poquito, y creo que con Headfall valía la pena, al menos, decir cuál ha sido mi experiencia, cuál ha sido tal, y si le vale la pena o no, a fecha de hoy sí que han salido parts, ya sé que el juego está mejor, que está más rodadito, pero, sinceramente, después de mi experiencia, yo no os aconsejaría ni que lo probara, sé que está gratis, que si tenéis el Game Pass lo podéis instalar, y ya está, pues yo diría, instalad el Bulong Fallen Dynast y este de pegar hostias, porque funciona mejor, y es más divertido, total, y ya está, que nos vemos en el siguiente vídeo, que seguro que es más Happy Flower, de hecho, si esto sale cuando tiene que salir, mañana viene la nueva serie de Marvel, así que, encantado estoy, porque tenía unas ganas de volver a los recaps, que no os lo podéis ni de creer, y en septiembre las ruedas del tiempo, ¡Muaii! Chío que no tengo. Gracias por ver el video.